5. Su Nahual o regente es Tlazolteot, divina basura. Su ave preciosa es el cuervo. 5. El 5 representa la ruptura, los errores, la transgresión y la responsabilidad. 6. Es indiferente ante los aspectos positivos y negativos del signo acompañante, pero si su influencia se asume con espíritu reflexivo, augura éxito. 7. El signo de águila es el decimoquinto de la veintena. Su Nahual o regente es Xipetotec, nuestro señor desollado. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. 8. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. 9. El signo de águila representa los deseos y aspiraciones y la capacidad para llevarlo a la vida. 9. También la facultad para volar sobre los problemas y tener un punto de vista amplio. 9. Es un signo de merecimiento, valor, generosidad, altura de miras y carácter. 10. En nuestra historia personal, el águila simboliza los momentos en que fuimos magnánimos o nos sobrepusimos a circunstancias difíciles. 11. Los días en que rige águila son buenos para liberarnos de rutinas y ser libres, cuidando siempre que nuestra libertad no dañe a otros. 11. En este signo nacen personas valientes y poderosas, ambiciosas y decididas, hábiles y capaces, con visión de futuro y dispuestas a asumir retos, destinados a alcanzar poder y a ser reconocidas. 12. Todo lo que hace un águila tiene fruto. 13. En el aspecto negativo, el águila tiende a arrebatar lo que se puede obtener por las buenas, a retener lo que es para compartir, a quedarse con lo que no le corresponde, a meterse en lo que no le interesa y a exponerse y ostentar sin necesidad. 14. Consejo Tolteca Canaliza tu naturaleza guerrera a la búsqueda de la libertad y obtendrás satisfacción espiritual, emocional y material. 15. Evita que tu capacidad para obtener frutos te vuelva arrogante. 16. No te expongas. Sé discreto. 17. No te expongas. Sé discreto.